Ustedes no se imaginan la cantidad de menores de edad que de alguna manera se ven involucrados en casos de violencia doméstica aquí en el condado San Mateo. Y es por eso que la Fiscalía, en conjunto con la organización CORA, han puesto en marcha el programa SPARC, que brinda consejería y terapia a menores de edad que han tenido que presenciar incidentes violentos en sus hogares. El caso más reciente en este condado es donde una niña de 10 años entró a la habitación y encontró en el suelo a su madre muerta. Había sido estrangulada, dijo el fiscal. Añadiendo que no se puede imaginar el trauma que esto le ha causado a la pequeña. Es por eso que tienen la misión de intervenir y ofrecerles recursos, aunque no sean ellos las víctimas directas. Él tuvo que ver en la manera que su papá le arrebataba la vida a su mamá. Él vio, escuchó y vio a cómo su papá iba lleno de sangre, porque fue lo que dijo. Yesenia López tenía 41 años cuando el 30 de julio de 2023, su pareja, quien era el padre de su hijo menor, la apuñaló hasta la muerte frente al niño e hirió a la hijastra. Nosotros, por lo mismo del proceso que pasamos, está mi hermanito, él a pesar de todo, quedan sus traumas, incluso en mí. Ambos han recibido terapia, pero ella dice que el más afectado ha sido el pequeño y por eso apoya esta iniciativa. Le ayudó en muchos temas como para poderse controlar sí mismo. Era muy seguido las veces que mencionaba todo lo que pasó ese día. Para casos como este, o donde un menor haya tenido que ser testigo de una pelea o agresión, son en los que el fiscal dice que hay recursos disponibles. Es como ellos no piensan en la familia que tienen. Es el temor que les causa y la preocupación de que en un futuro los menores tiendan a repetir ese mismo patrón agresivo. No sabremos si les ayudará de inmediato. Tal vez tome años, pero esperamos que nunca se repita, dijo el fiscal. Una vez el caso sea denunciado y esté en manos de la fiscalía, una trabajadora social conectará al guardián del menor con la organización CORA para que de esta manera el menor hijo o hija de la víctima se pueda beneficiar de este programa de forma gratuita. Tamara Mino, Noticias Univisión 14. Noticias Univisión 14.